Saludos con todas y todos. Quiero invitarles a que estudien la maestría en Abogacía del Estado en el Instituto de Alto Estudios Nacionales, ya que los servidores públicos deben entender la modernidad del Estado constitucional. En este sentido, es necesario la modernización del conocimiento del funcionamiento del Estado y, en sí mismo, el conocimiento con la experiencia de los profesores y la práctica en sí mismo. Pues les invito entonces que postulen a la maestría de Abogacía del Estado en el Instituto de Alto Estudios Nacionales.